El teatro para mí es una de las patas de la cultura bien arraigadas en la comunidad argentina. Llegamos a este 2013 donde Argentina es el único país, por ejemplo, que tiene más espacios de artes escénicas de todo tipo que cines, por ejemplo. Y que tiene además una actividad muy fuerte en los tres ámbitos, que es el teatro que llamamos nosotros comercial o profesional, en el ámbito del teatro público, ya sea nacional, municipal o provincial, depende de cada jurisdicción, y también fundamentalmente el teatro independiente, que es un bastión importantísimo y coloca a Argentina en el primer lugar en el mundo en relación a esa área del teatro, por la cantidad inusual de lugares que tiene el país todo. Yo, como soy empresario de esta actividad, trato de ser pragmático y más que opinar, respondo sobre realidades. Y la realidad marca que a nivel del teatro privado, Argentina ocupa el tercer lugar. En realidad, Buenos Aires ocupa el tercer lugar después de Londres y Nueva York, y a nivel de teatro independiente, el primer lugar en el mundo. Entonces, en relación a qué lugar ocupa, bueno, pensemos que con respecto a países de habla hispana, cuando yo comencé en esto hace casi 40 años, por ejemplo, España y México estaban por encima de Argentina a nivel teatral. Y sin embargo, hoy es público y reconocido por la comunidad teatral de esos mismos países, que el teatrista argentino logró superar esas plazas fuertes. Justamente, el teatro independiente es uno de los eslabones que le dan sustento al circuito del teatro profesional. Por lo tanto, soy muy respetuoso de ser independiente desde siempre, porque estoy convencido que la mayoría de los actores con los que trabajamos hoy son quienes pasaron antes por algún sótano, algún altillo o alguna casa particular haciendo teatro para después llegar, en algunos casos, a la Avenida Corrientes. El año pasado, concretamente, después, al salir de un teatro justamente independiente, me planteé cómo podía dar una mano y, nada, yo no quiero hablar mucho de eso, porque no me interesa hacer autobombo de lo que uno mismo hace, pero es real que me pareció que estaba bueno que haya un premio que la Asociación de Teatros Independientes otorgue como una especie de fomento a proyectos nuevos. Yo soy de los que creen que está muy bien que cada uno manifieste sus ideas, está muy bien que existe la divergencia, y, fundamentalmente, como intento tener memoria, coincido con aquellos que en los últimos años dicen que estamos divididos. ¿Pero saben por qué coincido? Porque antes también estábamos divididos, pero la única diferencia es que no sabíamos de qué lado estaba cada uno. Entonces, en ese sentido, yo me siento mejor si, respetando al que piensa distinto, pido el mismo respeto y, fundamentalmente, quiero saber de qué lado estoy y con quiénes estoy.